Bajo el sino de Tampa El Dr. Bosch estaba en la morgue del hospital practicando la autopsia a un cadáver de un hombre que había muerto en un accidente Junto a Bosch estaba también el comisionado Bald Beber, el ayudante, se disponía a suturar al cadáver una vez que Bosch concluyera ¿Qué le pasó a este hombre, doctor? Lo que se suponía Rodó por la colina golpeándose contra los árboles Beber Sí, señor Una vez que termine usted con él extienda un certificado en tal sentido que yo firmaré Bien, doctor El policía y Bosch se encaminaron hacia la oficina de este último después que el médico se hubo desinfectado y lavado convenientemente Siéntese, Bald Gracias Tomaremos una copa antes de irnos a dormir Bien Hábleme de la muerte del niño, Paulus, doctor Él murió a causa de... Bueno, no lo sabemos Usted me está ocultando la verdad Quiero saber la voz Y no me venga con vampiros ni nada por el estilo Quiero saber por qué murió ese niño Y qué es lo que está sucediendo en este pueblo ¿Qué ganaría con decírselo, Bald Usted no me creería Sí, gracias Gracias Me creería Si le dijese que la mujer de Goodman Es un vampiro Que ella es Vera von Carlsbyde ¿Qué es lo que está diciendo? Ya lo ve Bueno, estoy de una cara como si tuviera ante sí a un loco Y no estoy loco, Bald ¿Pero qué diablo significa todo esto? Tendré que encerrarlo, Bush Haga lo que quiera Pero eso no detendrá la ola de muertes de este pueblo Le digo que Vera, la mujer de Goodman Es la descendiente de los Carl Biden No me haga reír La que falta en la cripta Exactamente Tengo mucho sueño Mañana le pediré explicaciones Buenas noches Ah, y también Comenzaré a investigar por mi cuenta la muerte de Iván Hay muchos puntos oscuros ahí Adiós Por el son de estúpido Y Bush quedó solo La morgue estaba en el mismo piso Pero a alguna distancia de la habitación Que servía de oficina Al médico jefe del hospital Bush terminó de redactar algunos documentos Y cuando se disponía A ponerse de pie Permiso, doctor Todo listo Aquí está el certificado para la policía Gracias, Vera Buenas noches Buenas noches Todo volvió a quedar en silencio En la planta alta estaban las salas Donde eran atendidos los pacientes Por aquella época no había ninguno Que estuviese siendo atendido en el hospital Dado la poca población Y la mayoría de los enfermos No graves, por cierto Preferían ser atendidos en sus hogares Busch consultó su reloj Eran las once cuarenta y cinco minutos Lanzó una mirada por la ventana Hacia el viejo cementerio Y fue entonces que le pareció Que algo cruzaba Frente a su horizonte Perdiéndose en la noche Busch No le dio mayor importancia Pero al cabo de diez minutos Y cuando el médico se disponía A cerrar la puerta Escuchó aquellos pasos Que bajaban lentamente La escalera ¿Quién diablos pudo haber estado arriba Hasta estas horas? Beber fue el último en abandonar el hospital Intrigado Busch se detuvo en medio del pasaniz Desde el piso superior Alguien descendía lentamente Pero La escalera hacía un recodo A poco de nacer del descanso inferior De esta manera Busch Solo podía oír Los pasos Pero No Quien los producía Entonces Usted Tú tienes que estar destruida ahora ¡Gutman debía! En la escalera había aparecido La figura de Vera Gutman Su semblante estaba pálido Los labios entreabiertos Mostraban un par de incisivos agudos Labios intensamente rojos Los ojos brillantes Estaban clavados en Bosch Entonces Yo tenía razón Vera Vera Von Karlsbaide Tú eras el vampiro ¿Y crees que podrás algo contra mí? Lentamente Vera Descendió los escalones que faltaban Y se detuvo una vez más Al pie de la escalera El médico había retrocedido Hasta la puerta Y en ese instante El reloj de la iglesia del pueblo Dio Las doce De la noche Y El vampiro Atacó ¡Viva! ¡Adiós! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡Viva! Carl Goodman despertó de su sopor. La cabeza le dolía terriblemente. Sin embargo, una súbita idea lo despabiló. Miró la hora. Eran las dos de la madrugada. Rápidamente, aunque tambaleante, subió hasta el cuarto de Vera. ¡Vera! ¡Vera! Vera no estaba en su lecho. Se encaminó al cuarto de baño. ¡Vera! ¿Estás ahí? Silencio. Goodman hació el picaporte y abrió la puerta. En ese instante, la puerta principal era abierta y cerrada con brusquedad. Goodman volvió al pasadizo. ¿Eres tú, Vera? Soy yo, Goodman. Maldito sea. En ese instante, el Dr. Bosch, con las ropas desgarradas, el rostro sucio y sangrante, subía la escalera. Sus ojos chispeaban de furor. ¿Bus? ¿Bus? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no destruyó el monstruo? ¿Por qué no lo hizo como le ordené? Casi ha sido una víctima más. Vera. ¿Dónde está ella? ¿Dónde debe estar? ¿Por qué no la destruyó? Algo sucedió. Fue narcotizado. Ella lo narcotizó. Sí. Sí. Hemos sido muy poco precavidos. ¿Dónde tiene la estaca y el martillo? En el maletín. No, no, no. Ahora que recuerdo. Los puse dentro de aquel florero. ¿Por qué? Porque temí que sucediera con eso lo mismo que con las balas de plata de la pistola. Rápido, busque la estaca y sígueme. ¿Dónde? En busca del vampiro de Karsbaide. Esta noche debe ser destruido. ¿Pero qué le sucedió a usted? Me atacó estando yo en mi despacho en el hospital. Pude defenderme gracias a que hice el signo de la cruz con mis brazos. Sin embargo, la bestia me persiguió hasta la puerta de calle. De no mediar mi presencia de ánimo. Ahora estaría haciéndole compañía a Iván. ¡Vamos! No hay tiempo que perder. ¡Vaya! ¿Usted sabe dónde está ahí? Sí, en el sepulcro de la cripta. En un abril y cerrar de ojos, Bosch y Gutmann descendieron hasta el subterráneo de la cripta. Ahí estaba el ataúd abierto por el propio Bosch. Ahí la tiene, colega. ¡Cielos! ¡Vera! Efectivamente. En el cajón yacía Vera Gutmann. En su rostro pálido había una expresión maligna. Sus incisivos sobresalían de los labios como afiladas acujas. Cumpla con su obligación, doctor Gutmann. Yo voy en busca del comisario Vald. Bosch! Espere. Espere, Bosch. Cumpla con su deber, doctor Gutmann. Y Gutmann quedó solo con Vera en el ataúd. El hombre estaba desesperado. Miró la estaca que tenía en las manos y luego a la dormida Vera. Lentamente se dejó caer de rodillas junto al ataúd. Se mordió los labios mientras sentía que la frente se le empapaba de frío sudor. Debo hacerlo. Debo hacerlo. Que Dios me perdone. Aplicó la estaca sobre el pecho de la mujer. Por un instante cerró los ojos, levantando el martillo presto a descargar el golpe. Entonces Gutmann creyó y rasguños desesperados en las losas de los nichos, como si los cadáveres que ahí se guardaban pudieran hacerlo desde dentro. Con los cabellos erizados de pavor, Gutmann se puso de pie dejando caer el martillo. Giró sobre sus talones buscando la procedencia de aquellas sonoridades siniestras. Yo estoy loco. Yo estoy loco. Loco como el Dr. Bosch. Me he estado dejando influir por él. Yo no... Repentinamente todo cesó. Se hizo un silencio profundo. Gutmann expectante, aferrando la estaca de madera que aún conservaba en la mano, recorrió con la mirada la cripta. Entonces sintió en su cuello el fétido aliento de la bestia. Girando sobre sus talones, Gutmann enfrentó a la cosa. Lo que dio a menos de diez centímetros de su rostro le hizo lanzar un gemido de espanto. Frente a él había un vampiro. Era un vampiro erguido en sus dos patas membranosas. La cara del maldito peluda negra, de ojos pequeños y brillantes. Las orejas redondas y de pabellón abierto. La nariz chata junto con el hocico dejaban ver incisivos afiladísimos como puñales. De un cuello demasiado corto sobresalían dos protuberancias que podían ser hombros, de los cuales a su vez emergían alas que unían los dedos o garras de manos y pies. Aquella bestia medía por lo menos un metro noventa de alto. Gutmann se sintió perdido. Las piernas comenzaron a flagear y entonces sintió que el monstruo había las alas envolviéndolo con ellas. Gutmann se abandonó a su suerte. El fétido aliento de la bestia le hizo reaccionar cuando sus dientes se cerraban sobre la yuglán. Sintió que las garras, al sostenerle, le laceraban la espalda. Gutmann en un último espasmo reaccionó. El instinto de conservación latente en todo mortal le hizo empuñar la estaca y bajo las alas membranosos y potentes la clavó de abajo arriba con fuerza que da el terror. Se oyeron alaridos estos espalizantes del comienzo que ocurren cambiando a sus hijos aterradores de una mujer. Gutmann ve como la bestia retrocedía. Con sus garras membranosos intentaba en vano quitarse la estaca que le llegaba al corazón. Gutmann luego se desplomó revolcándose espasmódicamente en las frías losas de la cripta. Y cuando todo cesó, el aterrado Gutmann vio a sus pies con la estaca en el pecho a Vera Gutmann, su propia mujer. ¡Vera! ¡Vera! ¡Vera, por Dios! ¿Qué he hecho? Sin querer creer lo que estaba viendo, el médico se arrastró hasta el atamio. Estaba vacío. ¡No! ¡Doctor Gutmann! ¡Comisionado! ¡Venga usted, por favor! Como un poseído, Gutman trepó por las escaleras al oír la voz del comisionado Valti llegada en ese instante. El médico se dejó caer en brazos del policía. ¿Qué le pasa, Gutman? Está empapado en sangre. Temo haberme vuelto loco. Pero lo hice. Lo hice. No podía ser de otra manera. Bush tenía razón. ¿Asesinó usted a su esposa? Sí. ¿Asesinar a mi esposa? ¿Por qué emplea ese término? Yo he destruido al vampiro de Carl Bide. Venga conmigo, comisionado. ¡Venga! ¿Por qué ha dicho que he asesinado a mi esposa? La pobre Vera era el vampiro de Carl Bide. ¡Mire! ¡Mire! ¡Ahí está! ¡Yo! El trémulo dedo del doctor Gutman indicaba el lugar donde minutos antes había caído el asqueroso vampiro de Carl Bide. Pero si creyó mostrar al comisionado Bald, la figura aterradora del monstruo, estaba equivocado porque en el lugar se hacía ver a Gutman muerta y con una estaca clavada en el corazón. Abundante sangre coagulada ya enmarcaba todo su bello cuerpo. Gutman, usted me está mostrando los restos de su esposa asesinada. Vera, Vera, yo, yo la asesiné. ¿Lo hice yo? Yo me defendí del ataque del vampiro y le clavé una estaca en el pecho, tal como me lo dijera el doctor Bosch. Déjeme, déjeme que le cuente, déjeme. Cuando murió el niño Paulus. Entonces le clavé la estaca con todas mis fuerzas. El monstruo lanzó alaridos de muerte y poco después yacía a mis pies. Pero Vera no estaba en el ataúd que la dejara Bosch, ¿verdad? No, 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 no estaba. Pero juro que todo es verdad. Podemos preguntárselo al mismo Bosch. Él fue quien lo llamó. Claro que sí. Bosch me avisó que usted estaba loco y que iba a asesinar a su esposa. ¿Qué? Exactamente, comisionado. Eso sostengo y, desgraciadamente, hemos llegado demasiado tarde para impedirlo. Doctor Bosch. ¿Pero qué está usted diciendo? Usted bromea, ¿verdad? Usted me obligó a matar al vampiro para acabar con la maldición que pesa sobre el pueblo. ¡Lo hice! Mientras tanto, usted iba a avisar al comisionado Vald. ¡No lo niegue! Usted me obligó a matar al vampiro. No a ver a mi mujer. ¡Al vampiro! ¡Usted me obligó! Y yo maté al monstruo que me atacó. Diga que es tal como lo he contado, Bosch. Usted sabe toda la verdad. Vald, ¿qué creería una historia semejante? Jamás. A pesar de lo que he experimentado aquí mismo hace tiempo atrás, soy escéptico. Entonces, entonces eso quiere decir que... Goodman, lo arresto o acusado de asesinato calificado en la persona de su esposa. Y no ponga resistencia, doctor Goodman. Bosch. Diga usted la verdad, dígala. Lo siento, Goodman. ¿Por cómo? ¿Pretende usted decir que yo... No cometa desatinos, Goodman. Aparte sus manos de mí, doctor. Las pruebas son concluyentes. Y acepte ahora como hombre sus actos. ¡Miserable! ¡Quieto ahí, Goodman! ¡Leváte las manos! Al menor movimiento me veré obligado a disparar. Está usted empeorando su delicada situación. ¡Soy inocente, Val! ¡Soy inocente! ¡No comprende que pretende el doctor Bosch hacerme aparecer como culpable! ¡Soy inocente, comisionado! ¡No creen que es suficiente! ¡No! ¡Venga! ¡No ponga resistencia, doctor! ¡No! 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 Goodman fue encerrado en un calabozo de la desierta cárcel de Karlsvall! El joven se dejó caer en un camastro. Estaba vencido, perplejo y abatido. ¡Me he vuelto loco! ¡Me he vuelto loco! ¡Pera! ¡Pera! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué? 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 Gracias.